hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a mostrar un pequeño festejo de pues fue el cumpleaños de mi hija el 10 de febrero cumplió 11 añitos pero pues por motivos laborales no pude estar con ella en ese día y no pude hacerle nada y hoy domingo 13 de febrero le voy a hacer una pequeña comida para festejar pues sus 11 años de vida y pues también les voy a mostrar una receta de banderillas de salchichas son las que pues yo hago yo las hago así no sé cómo ustedes las hagan me gustaría mucho que me dejaran abajito en los comentarios cómo hacen ustedes las banderillas y pues qué tips me pueden dar a mí y pues espero que se queden a ver completo el vídeo y pues muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo bueno pues lo primero que hago al preparar las banderillas es agregar aceite en una ollita honda es mucho aceite el que vamos a estar ocupando ahorita agregar bastante aceite a esta ollita porque se cocen así en aceite es una comida muy calórica estas banderillas verdad pero pues se nos antojaron para hoy y es el primer paso poner a calentar bastante aceite y ponerlo a fuego bajito para que no se nos vaya a requemar y en lo que se calienta nuestro aceite en otro recipiente voy a estar agregando harina de trigo bastante harina de trigo y también un poco de harina para hot cake esto para que le den un sabor especial a la banderilla una vez las hice con con harina para hot cake nada más y no sé si era la marca de harina pero pues no sé me hostigaron muy rápido las banderillas y pues en esta ocasión me pasaron el tip de echarle solo un poco de harina para hot cake y un tanto más de harina de trigo y vamos a agregarle dos huevos y también un poco de leche y lo vamos a ir mezclando y aquí pues tenemos que tener mucho cuidado hay que irle agregando la leche poco a poco porque suele a veces suele quedar muy aguado y pues si lo dejamos muy aguado se va a caer todo de la salchicha y pues estamos buscando una mezcla no tan aguada, un poco espesa un poco espesa y pues como les digo ir agregando poco a poco la leche para que no se nos vaya a aguadar de más y en todo caso pues si les llegara a pasar pues no pasa nada, agregamos un poquito más de harina de trigo o de hot cake y pues ya, y revolvemos muy bien hasta deshacerle todos los bonitos que puede tener también lo puedes hacer con batidora también lo puedes hacer con batidora pero no siento yo que la requieras para esta receta solo revolverle bien ahorita en este punto pues como pueden notar necesita un poquito más de leche y como verán estamos usando leche liconza los mexicanos sabrán que está muy buena esta leche y muy económica y continuamos agregándole poco a poco la leche y revolviendo y luego y luego no 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 o no qué Y pues seguimos mezclando muy bien. Esto va a tomarse algo de tiempo. Me gustaría mucho que me cuenten qué suelen hacer los domingos con su familia. Yo por lo regular me pongo a lavar la ropa, nos vamos a traer el mandado del tianguis y pues después regresamos, preparo de comer. Si no quiero hacer de comer pues me pongo a, me compramos comida hecha o pizza, tacos, dependiendo. Y pues ya nos ponemos a ver una película y pues ya las tardecitas me pongo a editar. Y pues normalmente es lo que hago los domingos. A menos que pues tengamos que hacer otra cosa, ¿verdad? Pero pues normalmente así son mis domingos. Y me gustaría demasiado saber qué hacen ustedes en sus días de descanso, cómo se relajan. Me encantaría que me lo compartieran abajo en los comentarios. Y esto sí cansa, ¿eh? Ya que si prefieres puedes utilizar la batidora, me equivoqué, lo admito. Puedes utilizarla porque los grumos están difíciles de deshacer. No es imposible, pero la verdad que yo no tengo batidora. La batidora que siempre utilizo es la de mi mamá, pero pues no quería lavar. Más fácil. Dije, no, pues lo voy a hacer con esto, pero joder, sí está cansado. Ya me dolió la mano. Pero pues no, ya ensucié un traste. Me voy a poner a batirlo lo más que se pueda. Esto para deshacer todos los grumos, como les dije, de harina que pudieran quedársele a la mezcla. Y nuestro aceite. Ahorita ya está bien calientito este aceite. Hay que tener mucho cuidado también con eso. Y yo creo que la voy a dejar así. La mezcla. Y pues ya sí requiero que esté un poquito más aguada. Le agrego más leche, pero yo siento que... Yo siento que así está perfecto. Y ahora, pues, el paso dos. No, se van a dejar mis traste de eso. Número tres. El dos era batir en la harina. Tutorial de cómo hacer banderillas. Este. Vamos a sacar las banderillas. Las banderillas, las chichas. Y déjenme encontrar los palitos, porque no hice el sol. Y, bueno, pues en ese platito vamos a agregarle un poquito de harina para enharinar nuestras salchichas. Y se peguen bien en la mezcla. Bueno, pues, así vas a ir poniendo tus palitos. Estos palitos, así, yo los pedí para banderilla de salchicha. En la dulcería. Y los vas a ir metiendo por en medio de la salchicha. Tratando de que, pues, vaya derechito. Y que llegue hasta como por acá. Y así la dejas, porque, pues, si te pasa se va a abrir la salchicha. Al momento de que la estés cocinando. Y después la vamos a pasar por harina. Todavía bien. Esto para que le quitemos la humedad y se quede bien la mezcla pegada a la banderilla. Y después, tenías que grabar su chica. Después, vamos a agregarla a la mezcla. Poco a poquito. Y como les digo, esto si lo dejan muy aguadito. Se va a resbalar de la banderilla. Le damos unas vueltitas. Bueno, la vamos a dejar escurriendo un poquito. Para quitarle los excesos. Tiene que escurrir bien. Para que no se nos vaya a botar todo ahí en nada. En el aceite. Y lo agregamos. Y dejamos que se cocine al fondo. Y pues, ahí le había dejado el palito largo. Ya no se lo quise cortar. Pero vi que pues está mejor así. Ay, no sé por qué. Está bien, está bien. ¡Gracias! Asegúrense de que sus salchichas no están chuecas Como esta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!